¡Ven a una familia en la casa! ¡La marina, tú deja! ¡Es malo, no es verdad! ¡La marina, tú deja! ¡A vårt un ovo, a vårt un ove, no sé! ¡Van a una tira, la tira, la corregida! ¡Esta es el poca, yeah! ¡Ven a la mañana! ¡Tengo callos de manda! ¡Levanten fe! ¡Arriba! ¡Levanten fe! ¡Levanten fe! ¡Levanten fe!